Santiago Georgini y Juliana León, no nos une cocina, nos une el amor por la comida. Nosotros nos complementamos porque él tiene una energía arrolladora y yo soy más tranqui, él es perseverante y resolutivo. Y yo voladora, el de Scorpio y yo de Géminis, resume en dos líneas sus personalidades la guionista e influencer Juliana León, 51, conocida en redes como Arroba Madre in Argentina. Luego ante la atenta mirada de Claudio Santiago Georgini, 49, comienza a relatar el comienzo su historia en común, nos conocimos estudiando teatro cuando él tenía 19 años y yo 21. En aquel momento, Santi tomó coraje y me preguntó si quería acompañarlo a ver una obra de teatro de Norma Leandro y Alfredo Alcón. Y yo, sin dudarlo, le dije, sí, por supuesto. Después me llamó para decirme que le había regalado esas entradas a sus papás. Y para preguntarme si yo quería salir igual. Y acá viene un dato, con el tiempo me confesó que esas entradas nunca habían existido. Había querido invitarme a algo a lo que yo no pudiese negarme. Cuestión que el día de la cita el 8 de mayo de 1993 terminamos yendo a cenar. Al cine, a tomar algo, a desayunar. Y nunca más nos separamos. Este año, para nuestro 30 aniversario, vamos a hacer un viaje en familia por Turquía, Israel y Grecia. Y sí, para nosotros estas aventuras incluyen probar los platos típicos de cada lugar. Es más, ya estamos preparando nuestros estómagos para hacerlo, risas. Muchos años, muchas historias. Un poco de la historia del chef. Estas cosas pertenecían a mi abuela Evelina, que era de Ancona, ciudad del norte de Italia. Ella los domingos nos recibía en su casa de Avellaneda con el delantal lleno de harina. Claro, acababa de preparar un gran almuerzo casero para sus hijos y nietos seríamos unos 22. Que arrancaba con un escabeche de conejo y continuaba con ravioles de seso o verdura que hacía con este mismo palo. Desgrana su historia Santiago Giorgini, mientras cocina un risotto con hongos. Un plato saludable que en su casa es un hit. En el transcurso de la elaboración, descubrirá divertido que su co-equiper del día toma el pimentero de una manera que él nunca imaginó. No, yo dejo la parte de adelante siempre fija apuntando hacia la cámara y giro la parte de atrás. Y ella hace girar las dos partes en sentido contrario. Bueno, digamos que ella tiene su propio estilo. Lanza una carcajada contagiosa. En plena pandemia hicimos dos vivos juntos y la gente se recopó. Tanto que nos animaríamos a conducir juntos un programa de televisión. El nuestro sería de cocina, series y películas. Sin embargo, les aseguro que la que ordena y lava los platos en esta casa soy yo. Afirma con impetu Juliana mientras su marido va sacando los ingredientes de la heladera familiar. Que en sus estantes como es habitual revela delicias como un budín de chocolate y un HSK que de frutos rojos que ya se pueden comer, lo que aún no. Se encuentra en otra heladera, ubicada en una cercana segunda cocina, que Santi ideó en el 2020 para trabajar sin estresar a su familia. ¿Quién cocina en el día a día? Él y Nina, 19, nuestra hija menor, que hace platos riquísimos y estudia pastelería. Nosotros le decimos que es la reina de la carrot cake, señala la orgullosa madre de la joven que ya comanda un emprendimiento de tortas, arroba Ninu Giorgini. Además, nuestros entrevistados también son padres de Violeta, 21, la mayor. Que estudió para ser modelo y hoy trabaja como productora de moda. Ella también anda con su propio emprendimiento, amande, arroba amandeclotes, comparten con una sonrisa. El amor de pareja es el compañerismo, la pasión. Punto. Y la amistad al cuadrado, porque para mí no existe el amor de pareja si antes no sabes ser buen amigo. Creo que quienes no tienen tema de conversación ni ríen y se guardan secretos, a la larga no funcionan. Yo no tengo dudas, eh, él es mi mejor amigo.